Bueno, pues en este segundo vídeo sobre la gestión de escenarios en Flight Simulator voy a tratar la herramienta gratuita Scenery Config Editor. Esta herramienta realmente no es imprescindible y se puede vivir perfectamente sin ella, pero es de especial utilidad para todos los usuarios que tengan errores OOM, errores out of memory. Estos errores son cada vez más comunes porque los aviones son cada vez más detallados, con texturas de más calidad, los escenarios también cada vez son más complejos y eso provoca un problema. Por comentarlo muy, muy, muy por encima, tengo otros vídeos, si buscáis en mi canal de YouTube, tengo otros vídeos acerca de la configuración, de consejos de configuración de Flight Simulator y un vídeo específicamente está dedicado a los errores OOM, out of memory, y ahí lo explico todo esto en detalle, así que como digo, si os quedan dudas, por favor consultad ese vídeo. Simplemente y como resumen, Flight Simulator puede gestionar solamente 4 GB de memoria, de direcciones de memoria, punto. No es largo de explicar, simplemente es una limitación y hay que admitirlo. No se puede hacer absolutamente nada para que Flight Simulator pueda gestionar más de 4 GB de memoria. Por lo tanto, cuando llegamos a ese tope, Flight Simulator se cierra y perdemos el vuelo. La única solución, ¿cuál es? Reducir el consumo de memoria. Flight Simulator tiene un fallo de diseño en el cual los escenarios los va cargando a pesar de que los sobrevolemos a gran altitud. De tal manera que si vamos del escenario A al B y por el camino, mejor dicho, vamos del A hasta el E y por el camino sobrevolamos los aeropuertos B, C y D, esos aeropuertos se van a cargar en memoria y por lo tanto nos van a acercar al límite de 4 GB y en ocasiones a sobrepasarlo antes siquiera de llegar a nuestro destino. Una solución muy efectiva es desactivar todos los escenarios a excepción del de salida y el de llegada. Realizar esa tarea con la biblioteca de escenarios de Flight Simulator por defecto es muy complejo o entretenido más que difícil porque tendremos que estar marcando casillas de todos los escenarios que queremos desactivar, con lo cual da tanta pereza que al final no se hace. En cambio con esta herramienta vamos a ver como resulta mucho más sencillo. Si queremos descargarlo, bueno, tenéis aquí un enlace a Downloading and Installing para información de descarga e instalación, pero podemos acceder directamente en el enlace de la parte inferior. Como vemos es totalmente de código abierto, gratuito y el enlace está, los archivos están alojados en la web SourceForge. Una vez que accedemos a la sección de descargas nos sugiere la última versión, el instalador de la última versión a fecha 30 de septiembre del 2013 en la 1.1.2 y bueno, tenemos también acceso a otras versiones anteriores. Una vez que hemos cargado, que hemos instalado y cargado la herramienta aparece por defecto en la lista de escenarios. Esta pestaña no se diferencia mucho realmente de lo que nos ofrece Flight Simulator. Podemos activar, desactivar, aumentar o bajar la prioridad de un escenario. Podemos definir una prioridad a mano, con lo cual no hace falta estar hacia arriba y hacia abajo. En fin, es algo más cómodo que la biblioteca de escenarios de Flight Simulator. Además no hace falta abrir Flight Simulator para hacer estas gestiones, pero como digo, tampoco ofrece nada del otro jueves. Lo realmente interesante es la vista en grupos, que es la que nos va a permitir activar y desactivar escenarios en grupo. Si recordáis en el vídeo anterior, hablábamos de que había una serie de escenarios que eran los base, que eran imprescindibles y que íbamos construyendo otra serie de escenarios a partir de ahí. El último escenario que instala Flight Simulator por defecto es el Edwards Air Force Base, que aquí aparece con el número 41. Por debajo normalmente no tendremos nada extra, salvo MyTrafficX, que es un addon extra de tráfico virtual, de tráfico artificial, que muchos no tendréis. Y también la malla de FS Global, que muchos también tendréis. Bueno, pues esta malla también se coloca debajo de lo normal. Pero como digo, lo normal, quitando algunas excepciones como esta, es que todos nuestros extras estén colocados a partir de aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a agrupar todos estos escenarios y los voy a llamar base. Porque esto, como digo, es lo que nunca va a cambiar, lo que siempre va a ir por debajo. En mi caso particular, aunque no me he dado cuenta, también tengo las Land Class de Scenery Text, que es una Land Class, perdón, es lo que le dice a Flight Simulator que es agua, que es tierra, que es montaña, que es desierto. Y en función de eso, Flight Simulator le aplica las texturas. Y luego también tengo las de FS Global, de Orbs. Y así que para mí, realmente, las texturas básicas llegarían hasta la 31. Bueno, lo he hecho de forma instintiva. Muchos lo sabréis, pero quizá alguien no. Si quiero seleccionar, funciona igual que en el explorador de Windows. Con la tecla Control pulsada, puedo seleccionar archivos sueltos. Con la tecla mayúscula, puedo seleccionar un rango. Entonces, aprieto el 31, que es el último, o se puede hacer al revés, o pincho primero el 169. Y cuando llego al 31, pulso mayúsculas y vuelvo a pinchar. Y automáticamente se seleccionan todos. Bien, pues como digo, una vez que lo tengo todo seleccionado, pincho en el botón Add to Group, añadir a un grupo. En inglés aquí arriba, vemos que pone Ungrouped, sin agrupar. Bueno, pues yo le doy Añadir a grupo, y el nombre que le voy a dar a este grupo va a ser Base. Yo ya sé que todos estos escenarios, los Base, nunca los voy a tocar. Bien, a partir de aquí me quedan otros, que son los que tengo instalados. En este caso, Activos más bien. Bueno, pues voy a hacer otro grupo, que sea, los voy a añadir todos. Recuerdo, con tecla mayúscula, Añadir a grupo, y voy a poner Activos. Y, por último, pues puedo hacer otro grupo que sea Inactivos. Bien, pues supongamos que voy a volar de Ciudad del Cabo a Dakar. Bueno, pues entonces selecciono todos los demás, y añado otro grupo que sea Inactivos. Pues a partir de ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdón, ¿qué es lo que acabo de hacer? Ah, porque he hecho una copia, perdón. Porque se puede, vale, es que he hecho una copia. A ver, me he equivocado en algo. Control-Z, Deshacer. Vale, tenemos Activos 30, los Base. Vale, hasta aquí todo correcto. Vale, pues... Lo que vamos a hacer es sacarlos del grupo, del 3 al 30, vamos a darle a Remove from Group, eliminar del grupo, con lo cual nos pide confirmación. Nos lo pasa de nuevo a Ungrouped. Bueno, o lo podéis dejar así también realmente, sin agrupar, ya está. Entonces, simplemente, Activos y Base. Y para desactivar todos los que están sin agrupar, simplemente marco la casilla y automáticamente todos estos escenarios ya se quedan desactivados. Solamente tendría activos el de Origen y el de Destino. Cuando luego quiera utilizar otros escenarios, pues simplemente estos los desactivo. Remove from Group. Y si quiero cambiar, ahora quiero ir, por ejemplo, de... Pues a ver, del Cairo a Nueva Delhi. Pues entonces esos dos que ya tengo marcado, Cairo. Perdón, ahora. No confundir, la casilla es para activar o desactivar. La línea azul para seleccionar. Pues con la tecla Control, recordáis que lo comenté antes, de Nueva Delhi a Cairo. Pues esos dos, le damos a Añadir al grupo. Y en esta ocasión, en lugar de escribirlo a mano, porque ese grupo ya existe, lo que hacemos es pinchar aquí en la flechita negra. Ah, bueno, es que al eliminar el grupo se han borrado. Pero bueno, activos. Y ya tenemos activos. Simplemente los marcaríamos y ya tendríamos activos los dos escenarios que vamos a volar. Y el resto quedarían inactivos. De esta manera, como digo, podéis preservar muchísima memoria virtual, direcciones de memoria, perdón, no memoria virtual, y podremos evitar los temidos y horribles errores out of memory. Normalmente no tendréis este problema con aviones por defecto y escenarios por defecto jamás, nunca. Pero un avión complejo unido a un escenario complejo, pues como digo, son errores frecuentes. Simplemente cuando vamos a, ya lo diré, cerramos y entonces nos pregunta si queremos guardar y salir o si queremos salir sin guardar. Durante el trabajo también podemos pinchar en File y Save. Y bueno, pues hay más opciones, pero en principio voy a explicar solamente estas, que son las más básicas. Y bueno, pues nada, pues como siempre, espero que estos dos vídeos os hayan sido de utilidad, que los encontréis de interés. Y bueno, pues como siempre, espero encontraros en alguna otra ocasión, en algún otro vídeo sobre Flight Simulator o cualquier otro tema. Bien, pues un saludo y hasta otra.